qué tal cómo están todos es un gusto en realidad de estar aquí en tu primer programa aventurando con jimbo gracias por la invitación hay dos partes importantes justamente lo que tú dices hay mucha gente que está destinada a vivir y recibir un buen sueldo pero quizás no es feliz y hay gente que se atreve quizás a renunciar a lo que no le gusta por comenzar a vivir sus sueños son pocas entonces yo le pongo esa pregunta eso depende de ti yo soy el coach yo te voy a ayudar pero quiero decir si realmente quieres vivir feliz haciendo lo que te gusta